¿Qué tal amigos? Soy Jair y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Me he topado con un juego que tiene una pinta bastante guapa, Necrofugitive. No lo conocía en absoluto, me salió por Twitter y le he dicho a verlo. Me llamó bastante la atención el pixelar y le dije, qué bonito. Es un hack and slash en 2D, si no me equivoco. Está traducido en español, aunque bueno, un poquito rarete la traducción. Y me hizo especial ilusión cuando abrí el juego y ponía, este juego es muy complicado, algo así. No esperes clemencia, un aviso así. Y dije, hostias, al final va a ser un juego duro de cojones. Así que, ¿qué pasa? Recomiendan el uso de mando, pero no me funcionó el mando. Ok, a ver, una partida. Vale, antes de nada señores, recuerda, deja tu like, que no cuesta nada, ¿no? Suscríbete si no lo estás y vente a Twitch, que está en la descripción, ¿vale? Eh, vale, perfecto. Uf. Vale, no es un juego de roll, no es un roguelike, es un juego de acción hack and slash, ¿vale? Work in progress, lo pone arriba, podemos mover la cámara. Podemos ir un poquito así hurtadillas. ¿Qué tenemos? Eh, asimilar. Empalar. ¿A cuño? Cambiar forma, eso no puedo activarlo. Vale, esto es dodge, saltar. Ataque pesado. Pero somos como una especie de bestia, ¿no? Tomar llave. ¿Por qué está la llave aquí en el suelo? A vivir. Pulse y mantenga saltar para alcanzar mayores alturas. ¿Ok? Me recuerda un poquito a Blasphemus, ¿verdad? Un poquito. La iluminación puede exponerte, evitar fuentes de luz. ¿Veis? Está traducido un poquito así como con el Google Traductor. Google Traductor. Google Traductor. Pero yo particularmente lo agradezco. A mí cuando me sacas un juego sin ningún tipo de traducción, únicamente en inglés, me toca la polla a unos niveles que ni os lo imagináis. Porque tú puedes hacerlo así, aunque sea con un traductor. Por cierto, la iluminación es bastante dinámica. Lo puedo... Nah, no. No puedo ver las opciones aquí. En el título puedes cambiar la iluminación para que sea plana o para que sea así dinámica. Ahí queda muy bonito así, la verdad. Abre puerta. LB presiona para silenciar tus pasos. ¡Oh! ¡Qué guapo! Empaló un enemigo con LTIX. Ah, vale, vale. Va aumentando. ¿Es un poco de infiltración o qué? Asimila a tu enemigo para recuperar armadura. Vale, tenemos estamina, tenemos armadura, vida y energía. ¿Y te puedes transformar en la...? Consume estamina. Intenta no sé qué, vale, para no llamar la atención. ¿Puedo cambiar de forma...? ¡Sí, mira cómo se cae! Tío, el tío no sabe... Claro, el tío no sabe rodar, ¿no? Puedes extinguir la llama para ocultarte, supongo. ¿Y puedo volver a mi otra forma? Puedo volver a mi otra forma, tío. ¿Para qué suene la campana? No sé para qué suene la campana, tío. La he liado, ¿no? La he liado muchísimo. Vale, ellos también llaman a la puerta. A la puerta, a la campana. Esto era así. Dios, tanquea muchísimo. Igual la he liado muchísimo, ¿no? No me pegues. Vale, sí, míralo. Por favor. Bueno, ya está, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Puedo escapar de alguna manera? Destroy the gate. Destruir la puerta. ¿Qué puerta tengo que destruir? Hostia, pero... Es que no parece que hagas nada, ¿no? Tu mayor de furia está lleno. A ver. ¿Qué coño? Ahí no puedo entrar ya. Soy una bestia. ¿Por qué me atacáis? No, tío. Parad ya con la puta campana. Es una locura, ¿eh? Clover. Ah. Ah, que puedo romper todo. Para poder pasar. Te digo una cosa. No sé por dónde es. Intento mantener... El medidor de furia lleno, pero se me está acotando. Nada, me destransformo. Gente, estoy en la mierda. Voy a correr, voy a correr. Esto es una locura. ¿Cómo entro yo aquí? ¡Dios mío! Es que no sé por dónde tengo que ir. No entiendo nada. Destruye la puerta. ¿Qué puerta? Igual rentaría a morir, ¿no? Y volver a empezar. Es que... Es que... ¡Qué puerta! Extinguido. Try again. Vale. No me he enterado de absolutamente nada. El número 60. Evita fuentes de luz. Ok. No sé que el tío está de frente. Ok. Me puedo transformar en él. Try to blend in or you will draw attention. Try to blend in or. ¿A qué se refiere? Quisiete como comportarme o algo así. Hola. Hola. O sea, te voy a atravesar todo esto de esta manera, ¿no? Porque si no llamo la atención. Mierda. Se me ha quitado. No, 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 no vengas. Que si la lío me toca la campana. Bien, ¿no? Vale. No, por favor. No toques la campana. Vale, menos mal. No toques la campana, por Dios. Vale. A ver, tengo que colarme así, ¿no? Supongo que hacerlo todo a los salvajes imposible. Vale. Se me está acabando la estamina. Vale. Así era como era. Yo he completado. Es un juego de infiltración. Para cambiar entre el monstruo y el prisionero. Vale. Y. ¿Esto qué es? ¿Un árbol de talento? Prisionero. Dos puntos. Vale, espérate un momento. Para que lo podáis ver. Incrementar la regeneración de energía después de evitar daño. Cinco segundos. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo doce puntos. Este ya lo tengo. ¡Ah, no! Tenía este. Vale. Incrementar la resistencia al daño. Vale. Vale. Voy a darle todo eso. Me da igual. Ok. Ya está. Escapa. Otra campana. ¿Me puedo transformar? No puedo transformar en nada. Vale. O sea, lo asimilas. Absorbes su armadura. Te transformas en él. Está curioso, ¿no? O sea, es un juego de infiltración más que de hack and slash, por lo que estoy viendo. Porque si te... Una llave. Como te enfertejas a tantos enemigos, te acabas yendo a la mierda totalmente. Me han visto. No puedo permitir que tocan la campana. Si tocan la campana estoy fuera, ¿eh? ¡No! Estoy fuera, ¿no? The gate is closing. Se cierra la puerta que pierdo. Destroy the gate. Vale, entiendo. Tengo que llegar hasta la puerta. Transformarme en demonio gigante y romperla. Ah, que no ha muerto ese tío. Ay, por favor. Es muy complicado, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué es un hack and slash si lo peor que puedes hacer es pelear. Este enemigo es nuevo. O sea, lo peor que puedes hacer es pelear. Estoy muriendo, tío. Se están peleando entre ellos. O sea, no entiendo. Es un juego de infiltración en el que lo último que tienes que hacer es pelear. Cuando es un hack and slash. Que alguien me explique. No me jodas. Ay, qué puta pesadilla. Ah, me viene un perro ahora. ¿Puedo adoptar la apariencia del perro? Ah, no. Ay, 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 ay. Vuelve a empezar el nivel, anda. A ver si consigo pasármelo de alguna manera. No veo ahora. No veo ahora. Ok. ¿Cómo hago esto? Ah, sí. Entonces, asimilamos. Y me transformo. ¿No? Ok. Se me va acabando la estamina. Tengo que tener cuidado con eso, eh. No llego allí. No me jodas. ¡Qué pesadilla, loco! Me van a tocar la campana, ¿no? Es una fumada esto. Abre, me abre. Ah, que no tengo la ya... Tírate a los huevos. Gente, si vuelvo, si vuelvo a perderlo, le dan por culo. Me dan por culo. Durísimo, además. Muy rápido. Vale. Que no le llego. Por favor, ¿puedo dejar de... De pulear enemigos? A tomar por culo a todo el mundo, ya. Me tenéis hasta los cojones. Espérate, vamos a asimilar a alguno de estos. ¿Puedo matar a este tío? De una. Ah, mira, puedo matar a este. Y puedo transformarme en él. Bueno, abre. Cierra. ¿Esto me ataca? Dios, es muy rápida, ¿eh? No le puedo pegar. ¡Qué fumada de enemigo! Cierra. ¡Transformate! No ha colado, ¿no? No ha colado. Ahora, puedo transformarme, ¿eh? A chuparla, coño. Señores. Se ha acabado la tontería ya. ¿Dónde va el perrito? ¿Destroy the gate? ¿Cuál es la puerta? Si pegas, regeneras barra de furia, ¿sabes? Entonces. Como que es bastante conveniente pegar. La puerta solo puedo romper la transformadora en bestia. Extincua. Esto, ¿no? Dios, lo que tanquea la puerta. Hola. Señores. Ahí está. O sea, puedes hacerlo en sigilo o puedes hacerlo transformado en bestia. Vale, lo comprendo. En demonio creo que es lo peor que puedes darle, ¿no? Esto recupera energía pegando. ¿Y esto? Evitar daño por 10 segundos incrementa tu velocidad de movimiento. No sé, supongo. A ver. No hay muchos lore ni ahí nada, ¿no? O sea, te sueltan aquí en este mundo raro. No se creen de nada. ¿Y el sonido? ¿Enemigo nuevo? ¡A tomar por culo! ¡Adiós! ¡Adiós! Me estaba esperando ciento y la madre aquí arriba, ¿no? Mata al comandante. Vale, igual debería intentar cargar. ¡Toma! ¡Para! Tengo la barra de furia bastante cargada, ¿eh? ¡Toma, gilipollas! Porque van contra la pared. Ok. Vale. Señores. A chuparla. ¿Quién es el comandante? ¿Eres tú? ¿El de la banderita? No creo, ¿no? No tiene mucha pinta que sea ese. Pero, ¿por qué tanquean tanto? Bueno, igual sí que es él. ¡Loco! ¿Quieren morir? Bueno, eh. Te está pegando un demonio gigantesco. Necrofugitivo. ¡Vale! A ver. Cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas. El apartado artístico me parece muy bonito. El pixel art está muy guay. La propuesta del juego me gusta, ¿vale? Es un juego de infiltración, pero le faltan muchas mecánicas para ser un buen juego de infiltración. Porque de nada que te ve un tío, ya, al carajo. O le matas muy rápido, que bueno, lo puedo entender, ¿vale? Pero es muy plano el mundo. No tiene herramientas, ¿no? Yo que sé, hay un barril, una zona oscura donde puedas meter. ¿Sabes? Como que le faltan mecánicas para que sea un buen juego de infiltración. Porque es un hack and slash, pero lo peor que puedes hacer es pelear. Salvo que te transformes en el demonio y vayas como un puto demente para adelante. Entonces, le faltan cosas, le faltan herramientas. Es una demo, está claro. Le falta mucho trabajo por delante. Todavía queda bastante tiempo hasta que este juego esté completo. Me gusta la propuesta, me gusta el pixel art. Creo que puede quedar un buen juego, ¿vale? Pero tiene que meter más cosillas en el mapeado. Más, más, más cosillas. Para que sea un buen juego de infiltración y sea satisfactorio ir en sigilo. Porque si no, me transformo en bestia, empiezo a spamear el botón de ataque y ya está. Así que nada, señores. Necro Fugitive. Os lo dejaré en la descripción por si lo queréis seguir. Dadle a la lista de deseados, todo eso. Y manteneros al tanto de cómo evolucionan esas cosas, ¿vale? A tu like, esas cosillas, ¿no? Chao. ¿Qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con la otra, señores? No funciona. Adiós. No funciona. ¿Qué coño pasa aquí? Pues nada, sí. Gracias.